¿Cómo activar el Mass Scratch? Perdón por no haberlo pronunciado bien. ¿Qué es eso? Bueno, pues cuando hacemos el Scratch para atrás, se escucha sonido, sonido de reversa. Pues si activamos esa opción, solamente sonaría cuando vaya para adelante. ¿Dónde se activa? Aquí, en configuración, con la rueda dentada. Vamos a opciones. Automatización. Smart Scratch. Le damos a que sí. O también podemos, por tech, si queremos, solo en el 1 o solo en el 2. Le damos a que sí para tenerlos en los dos. Ahora vamos a comprobar que efectivamente cuando vamos para atrás ya no suena. Si no, cuando va. Para adelante sí, para atrás no. Nada más. Muchas gracias por la visita.